¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? La noche cierra su aura, la llengua de todo el ser Que con su magia puede renacer ¿Cuál es tu lecho? ¿Cuál tu magia se largo el camino de fe? Si tú creas ser al amor de mar, de un mar que el cariño se la manda a mar Todo está por encima del hombre que tiene ese de verdad Teniendo presente que existe la pena y maldad ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu cabalga? Ni te lo he hecho de verdad correr Si esta vida es a ver saltear Trincheras plagadas de brutalidad Tazo de hierro, espada de luz Como el corsario que viste sin miedo Lo vas a batir Tazo de hierro, escudo de fuego Como el dragón que domina en el mal Lo vas a exigir Furia, furia sin ego, sin mal Era leyenda en los libros escritos ayer Era bestia, se liberará Y al mundo de la espada suprema podrán salvar No, 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 no La puerta se llega a abrir, llegó el final La bestia reclama el todo que se le negó Llama a ti, llama a mí El falso profeta predijará Si va a mentir y llegar a matar Tu vida en calma, Dios me convertirá Tazo de hierro, espada de luz Como el corsario que viste sin miedo Lo vas a batir Tazo de hierro, escudo de fuego Como el dragón que domina en el mal Lo vas a extinguir Buenas noches Como estamos hermanos, como han pasado Como le estamos pasando Como estamos Guayaquil Que gustosos Estar aquí Ha sido una larga travesía Desde Quito Y queremos compartir con todos ustedes Nuestra música Nosotros somos Abaddon Y bienvenidos a este gran concierto Esto es Heavy Metal Arriba esas palmas Música 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 ¡Vamos, gente! Me pides promesas que no tienen eco Palabras de viento que no escucharé Camino de tramos hacia tus pies Pero no pienso pasar por ahí Parece la historia, más cuenta la verdad Cambiar el sitio opuesto a la vez No me sabes que es tuyo, no va conmigo El mundo es del arte, es el heavy metal El dinero, la bajada Son las cosas que pueden servir Solamente se llena mi vida Me va por más de a fin Yo elegí Heavy metal No crees que pueda lograrlo Mi esfuerzo van a ir a ganar Cada día es pasar un nivel Y mi esfuerzo van a tener metal El dinero, la bajada Son las cosas que pueden servir Solamente se llena mi vida De la forma que a fin Yo elegí Heavy metal Heavy metal Heavy metal Y la luz que vive en mi cuerpo No se puede extinguir Sin embargo te puedo decir Es el fuego en el heavy metal Es el fuego en el heavy metal Le mental Le mental Heavy metal Heavy metal Heavy metal Heavy metal Heavy metal y 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 ok ok bueno el tema que viene a continuación y es algo que hemos estado trabajando en los últimos años y es de nuestra nueva producción esto se llama laberinto de pasión y 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 ok queda campeón o no queda campeón barcelona eso es obvio eso una barra de barcelona quiero escuchar pero juntos a ver una barra no no saben una barra de barcelona a ver y 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 estamos trabajando como les decía en nuestro próximo trabajo y parte de las canciones que estamos tocando y que están de promoción en la página de Abadón las hemos trabajado desde el 2015 el tema que viene a continuación se llama Sigue tu instinto y habla cuando tú estás con depresión y quieres seguir adelante hay mucha gente que se suicida y justamente el tema habla de esto esto es Sigue tu instinto en lo profundo de mis piedos mi conciencia despierto me levanto ante la muerte yo vivo y soy no faltaba de mi mente no diría lo que soy sé tu mismo, sé tus sueños, sé tu propia predicción sobrevivir estar en ti no esperes más no olvidarás yo dentro de ti en el control de pensar que en mi corazón de forma libre es el mejor vos eres el mejor vos eres el que es el destitución la dicha juventud es el criterio nosotros tú vive una canción Hay paradigmas, estrategias, la demencia que hay en ti Vive en un sueño, vuelve despierto, sé tu propia realidad El nacimiento de memorias que impida libertad Ideales, homicidas, ante el crimen cultural Sobrevivir está en ti, no esperes más No olvides que te prometí en el control de pensamiento y corazón De forma libre es el mejor Ponte dejes en tu decisión, alcanza ante el vencedor Sobre tu vida en una canción Sobre tu vida en un sueño, vuelve despierto, sé tu propia realidad Dentro de ti tengo control de pensamiento y corazón De forma libre es el mejor Ponte dejes en tu decisión, alcanza ante el vencedor ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias hermanos Les cuento que en el viaje estábamos con los de este Y pues queríamos contarles que ayer estábamos en la oscuridad ¡Gracias! 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 Es gritarle al viento, que es la verdad, que ya no hay sufrimiento, ni que la luz volviera a tu cuerpo. Puedes cantar, puedes cantar al tiempo, que ya se va, porque no hay sufrimiento, en una eternidad. ¿Vos todos? Puedes cantar, buscándome en la oscuridad. Puedes morir, puedes callar, y despertar, en un mundo de sol. Puedes cantar, cuando quieras quitarlo todo. Puedes volar, puedes abrir tus alas, y despertar, de comprender la razón, porque nunca podré detenerse. Puedes cantar, buscándome en la oscuridad. 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 Gracias ¿Cómo estamos pasando? ¿Si están tomando cerveza? Salud A Huachaca Huachicoco Y todo A Huachaca Y todo Y todo A Huachaca Y todo A Huachaca Era la primera vez que sentía Una extraña sensación Mi mente tuvo un mal que me tenía Con verdadera obsesión Todo en ti era tan grande que adoraba mi ser Fueras para ti a todas las horas, a todo lo que viví Eras más fuerte que mi propia voluntad Eras más fuerte que mi propia voluntad Prisionero, prisionero del favor Prisionero, prisionero del favor En un momento en que no te veía, no me sentía a morir Y juraba una noche otra vez, no acordarme de ti Me costaba algo sin que para usted, no había nada que hacer Fueras para ti a todas las horas, a todo lo que viví Eras más fuerte que mi propia voluntad Eras más fuerte que mi propia voluntad Prisionero, prisionero del favor Prisionero, prisionero del favor Tú hertas más fuerte que mi propia voluntad ¡Misionero! ¡Misionero! ¡El favor! ¡Misionero! 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 Ok, sí, justamente a continuación esto es Abadón. ¡Gracias! 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 Ahora el tiempo ya terminó, el precio del juego se va a pagar A sus cometas seguidores por igual, con verdad de la muerte quiero creer Destruye, acuerdete el voto, sin poder vigente de la cultura Amado, este tiempo sabrá, el piso del medio del pecador Amado 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 ¡Gracias! Ok, claro mi hermano Ok, estos son los esclavos de fuego ¡Gracias! ¡No hay menos de un punto y pie para la arena! ¡Y tú no os unirá la acción, podrás un poradísimo más! ¡Y todos los estados, tu bestia en la guerra! Ningún se merece necesitar Que debes ser realidad Sin pensar en lo que apresó, no me hará caer Luz para el suerte, espero que libertad Sin pensar en lo que apresó, me alcanzará No puedo resistir, a caer sin igual Conquista esta fuerte, no ocupar Por terminar más, o que cosa que es Por ser mentira, en la oscuridad Gracias por ver el video ¡Ya empezamos! ¡Nos vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 quiero que reventemos del cielo voy a kill ustedes la saben si pero sé que aquel día lo espero tras el vasto desilio de la vida y voy a dar o cada vez apagó el sentimiento despierto a la absurda guerra te miraste a encontrar una cena vestido por sufriré así tu historia empezará ¿dónde estás? ¿a dónde vas? aparece un momento en tu voz la escucharé gritaré te amaré la escucharé la escucharé la escucharé me parece me parece me parece y por fin mi vida complementará ¡Gracias! 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 la escucharé la escucharé la escucharé la escucharé ¡Gracias! 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 guitar solo Muchas gracias hermanos Gracias a la organización por habernos invitado Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí ¡Qué arrechos que son! ¿Sí? Bueno Siento el tiempo ahogando mi fuerza Al ver que a mi lado Tú no estás Si mis manos reflejan las líneas Y en este momento Sabré la verdad Y si encuentro un vacío perpetuo A veces amas Tú nacerás Y voy a hablar una vez Nuevo sentimiento Y por momentos Despierto a la absurda verdad Y me hace un placer contra Y me hace que al destino Yo no asumiré Así mi historia empezará Todos Si donde estás A donde vas Aparece un momento Y hoy Me escucharé Y me animaré Y me amaré 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 Pasa siempre hermoso, voy aquí Nos estamos viendo la próxima A disfrutar al máximo Que esté en la última En mi edad es disfrazado Seré sin rasgo, ni te da No hay palabras en el mundo Tienen una cuesta mandar Un dinero asesináis Un casero adictináis Un poder no destruís Sus la mente mentís Aunque siempre vigiléis Y mis datos proceses No es tan fácil hacerme callar Resistiré Resistiré hasta el fin Resistiré Resistiré hasta el fin Resistiré hasta el fin Resistiré hasta el fin Resistiré hasta el fin Desistiré, desistiré 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 hasta el fin Desistiré hasta el fin ¡Vaya! ¡Más a siempre, hermanos! ¡Gracias!